Últimamente sentía que no había, no tenía demasiado caos en mi vida, no en mi vida sí, pero no es la música y me puse a buscar, saludos perdón, luego creo que tengo que buscar un intro ¿no? como que la mayoría de los canales tienen un intro, ya casi llegando al video número mil creo que es hora de empezar con un intro, decía no tenía tanto, tanto caos en la música, Madcore, cuando empecé a disfrutar el Madcore siento que es un género muy difícil de complacerme, no porque sea así de gustos tan exquisitos pero es que por ejemplo cuando empiezo a escuchar a The Number Twelve, Looks Like You, a Fear of Lux, Exotic Animal Pairing Zoo en ese tiempo, antes de su último disco a los Dillinger Escape Plan, pues siento que el caos es algo difícil de, desde luego de conceptualizar ¿no? de encerrar en un concepto y bueno, eso me sucede, aquí busco precisamente Madcore, en Bandcamp me aparece una banda que sí se pone como tal la etiqueta y además se pone Chaotic Hardcore, Chaotic Hardcore, o sea, Hardcore Caótico y bueno, por fortuna acaban de lanzar un disco, tienen, bueno es un EP, por lo tanto solamente hay dos EPs, dos, el primero tiene tres tracks, es una banda extraña esta se llama A Dozen Black Roses, lanzan en 2018 un EP de tres canciones únicamente, se mantienen ahí más o menos dando algunos shows en Facebook poniendo algunos videos y demás, en 2020 paran, paran de subir y no tienen más actualizaciones, ni inclusive después del nuevo EP el nuevo EP llega recientemente en este mayo del 2022 y son solamente cinco canciones por lo tanto escuchar los dos creo que es bastante bueno, bastante cortito, ni siquiera juntando los dos se junta pues el, la longitud de un disco de larga duración y bueno, a ver, Hardcore, sí es Hardcore, Chaotic Hardcore también creo que sí se puede definir como tal Madcore, siento que tiene momentos, el primer disco, para todos aquellos que gusten también mucho del caos, de lo caótico el primero sin duda les va a llamar más la atención, sobre todo la voz, la voz ahí sí es más Hardcore la banda son cinco miembros y ellos son de Nashville, Tennessee bueno, este primer EP se pasa de volada, son solamente tres tracks y el primero, el segundo, dura menos de dos minutos es decir, son tres, seis, siete, ocho, menos de diez minutos el primer EP este segundo EP me gustó bastante, pero no lo consideraría como tal Madcore de hecho, de nuevo, si me pusiera mamón y dijera, vamos a escuchar música caótica sentiría que me dejaría así como con una hambre y demás y es que, si hay, bueno, no sé si haya caos como tal ¿saben qué? yo siento que este es más como una especie de alternativo con destellos más de aceleres y de elaboraciones un poco más complejas, pero son fragmentos destellos de nuevo, que siento que realmente lo adornan hacen un disco, un EP bastante disfrutable pese a que de nuevo es bastante corto, son cinco tracks únicamente el quinto es mi favorito, el quinto track se llama Trading Ever So Deeply, por cierto, tanto el track como el segundo EP pero sí siento que es imposible no dejarte llevar por no ver la estructura tan no quisiera decir fácil ¿cómo decimos? una música que disfruto mucho, que no es sencilla, desde luego pero que no sale tanto, por lo menos, por ejemplo, de las escalas pentatónicas es el metal alternativo, de los cuales siento que si bien también puede entrar en debate creo que un representante muy importante, sobre todo en sus últimos discos es Architects, que también tienen elementos muy interesantes de repente también muy elaborados bueno, pues siento que A Thousand Black Roses de repente en este segundo EP se acercan a una influencia de de los Architects, que digo, para muchos va a decir bueno, wow, eso es algo genial sí, sí es, es un EP muy bueno la verdad es que por eso lo pongo aquí porque lo disfruté y lo recomiendo junto con el primero pese a que le decía el primero es un poco más hardcore pero, considerando que se ponen como más hardcore, como chaotic hardcore pues eso sí siento que es como como un alternativo con momentos de atasque sobre todo por ciertas elaboraciones de la guitarra coros clean, pasajes de riffs es un poco más, pues es que sí son claramente definibles las armonías que utilizan que pues sí tienden, propenden a un metalcore a un metal alternativo de nuevo, digo, solamente lo digo para para no dejar simplemente la recomendación como un chaotic hardcore, como un hardcore porque aquí hay muchos amantes del hardcore y van a decir, bueno, qué onda carnal este como que, pues siento que no llena tanto las expectativas pero pues es, de nuevo, entre los dos discos no sé, sé uno en cuanto a duración pero bueno, es una banda que creo que puede ser una buena añadidura a sus bibliotecas ahí está, dos en Black Roses con Threading Evers o Deeply ese es el nuevo EP del 2022 y Mental Threshold el primer EP del 2018 ese solamente está en... no, de hecho están los dos en las páginas de streaming así que si incluso quieren escucharlos intercalados en Shofro en su plataforma favorita pues seguramente también se encontrarán con una mejor mezcla de los sonidos que han venido en estos cuatro años de los dos EPs esto ha sido todo de momento hasta la siguiente ¡Gracias! 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 ¡Gracias!